Ahora mismo en la ciudad de Zaragoza ha llegado esta marea, este movimiento con el hashtag Alerta Roja, que alerta precisamente de la situación que vive ahora mismo, el sector del espectáculo, el sector de la realización de eventos, de la música, de las artes escénicas, le bendican una especificidad respecto a ellos porque son un sector específico, y he salido hoy aquí con sus bártulos, con sus cojas de trabajo, literalmente las he sacado a pasear, buscando esa visibilidad que necesita un sector que ya estaba en crisis antes de la COVID y que no tiene realmente plan B a la hora de poder trabajar, no hasta ahora en lo que llevan de año, intentando sacar adelante, como sea, sus objetivos, sino en muchísimo tiempo. En los próximos meses, muchos meses, esta imagen la hemos visto en Europa, y es la imagen que ahora mismo estamos viendo aquí en directo desde la plaza de Pilar de Zaragoza. La misma imagen que ha dado la vuelta al mundo de las principales ciudades europeas, he estado hoy aquí con el mismo hashtag, en este caso en castellano, Alerta Roja, y un segundo hashtag, hacemos eventos. Estamos esperando la lectura del manifiesto que se va a realizar coordinada entre las 27 ciudades que creo que han sido, que en España ha salido hoy, a las 8 en punto, en concreto, en Zaragoza ha sido desde el parking de Macanaz, en la margen izquierda del Ebro. Han cruzado con estas cajas, tal cual, esta gente que es parte de los 365 días del día a día del espectáculo. Y hasta la margen derecha han venido, desde allí, la plaza de Pilar. Con esa frase, Alerta Roja, y con ese sonido, no sé si escucháis ese sonido, ¿no? De total, Alerta Roja, en la que los convocantes, asegura, está en el sector. Alerta Roja, aquí es un movimiento de, pues no sé, 78. Colectivos, muchos, se trata de movimientos ciudadanos, y de colectivos, de colectivos, muy representativos, realmente, del sector del espectáculo. Colectivos, porque hay muchos, hay mucha gente participando. Alerta Roja, es la frase, lo está ahora mismo, viviendo, leyendo. Ya veis, que el grito es uno, es el de esta sirena, pero que está diciendo muchas cosas. Se está hablando, claramente y abiertamente, de este sector, que no se une, y es verdad, que no se une nunca, no es ni siquiera consciente de que sea un sector en sí mismo, lo que es muy amplio, y que, debido al estado en el que están, en el que se encuentran, hoy sí, hoy sí están en la calle, gritando sin hablar, con esta foto que ha llegado hoy aquí también, hasta la goza hoy. todos de negro, lo cual significa cómo se encuentra el sector, con un civismo total y completo, en el que se han dado instrucciones, de recoger todo, de dejar todo limpio, como cuando han llegado cada uno, se va a preocupar de su parte, de la parte en la que está. La separación, como veis, es para ellos sagrada, totalmente cívico, civismo total, en esta jornada, reivindicativa, del sector del espectáculo, en Zaragoza. Impresiona ver estas imágenes, que habíamos ya contemplado, y que realmente pone el cane de gallina, lo habíamos hecho, desde las redes sociales, desde la televisión, fotos, vídeos, en diferentes puntos de Europa, y ahora mismo, tocaba ya, España, y hoy ha sido el día, todos a las 8, cada uno de sus sitios, pero un acto, parecido a este, dando visibilidad, principalmente, a lo que realiza un sector, que ahora mismo, tiene muy poquita visibilidad, precisamente, porque no puede salir, y subir un escenario. Hoy el escenario, está siendo este, desde la Plaza del Pilar, encima de sus baldosas, podemos ver a esta gente, muchísima gente, de diferentes sectores, es un sector, de sectores, estamos viendo, a técnicos de luces, técnicos de sonido, pipas, por supuesto, gente, que toque instrumentos, músicos, esto está pasando, ahora mismo, en Zaragoza, esto está sucediendo, ahora mismo en Zaragoza, y te lo estamos contando, en directo, desde Zaragoza Musical, desde nuestro Facebook, ya veis, siempre en la Plaza del Pilar, con un solo sonido, que alerta, es un solo sonido, que dice, esa frase, con ese hashtag, que conocemos ya de sobras, esa alerta roja, hoy era el día, verdaderamente, muchos meses, desde el final del estado de alarma, hasta hoy, mucho tiempo, y yo creo que, el sector tenía ganas, porque, ya ves, ya podéis observar, lo que ha montado por aquí, con, vamos, un orden estricto, si veis por ahí, gente con salicos amarillos, pertenecen a la organización, y han estado coordinando todo, mientras la gente entraba, a la Plaza del Pilar, bueno, no entraban todos a la vez, iban entrando en turnos, iban ocupando sus sitios, con la separación pertinente, importantísimo, hasta que ha conseguido, entrar, bueno, la gente que permitía, que se permitía, según la situación actual, que entrara, podría haber entrado muchísima más gente, desde luego, pero es la gente que cabía, para mantener las, las distancias, y las medidas de seguridad, frente a la propagación, de la COVID, la alerta roja, oye el espectáculo, está aquí, en la Plaza del Pilar, la gente del espectáculo, intentan, ser un poco espectáculo, intentan, de esa forma, llamar la atención, porque es el modo, de que se les oiga, y de que la gente, tenga muy clara, la opinión pública, y por supuesto, esto va para los gobiernos, y hay alerta roja, que es un sector, en precariedad, en crisis continua, y hoy quieren demostrarlo aquí, siguiendo a la calle, vestidos de negro, y con ello diciendo, sin hablar, la frase, la gran frase, la frase de la jornada de hoy, no solamente en Zaragoza, sino en un total de 27 ciudades, de España, alerta roja, la frase, y con ello y con ello. La estrella es el que se perdió. Estamos abriendo. La voz no está como la audiencia. ¡Gracias! Bueno, gracias por vuestro comportamiento y vuestra paciencia. Sabemos que se está haciendo un poquito largo, pero hemos llegado pronto. Como os he dicho antes, tenemos que respetar los horarios de las nueve ciudades a las nueve y media. Está previsto ya la lectura del manifiesto en todas las ciudades. Aprovecho esta nueva ocasión para recordar y agradecer el apoyo de un montón de personas, compañeros nuestros de otras profesiones muy cercanas, músicos, actores, ayudantes, madres, que no están aquí porque era imposible acoger a todos ellos, espero que nos están dando continuamente ánimos, que están ahora mismo apoyándonos desde las redes sociales, de todas las maneras. Gracias a todos esos que hubieran querido estar detrás de un flakeys y no ha podido ser. Gracias también a los medios de comunicación porque han tenido, de verdad, un comportamiento impecable. Todos los medios de comunicación, sin excepción, se han hecho eco de nuestra iniciativa, se han hecho eco de esta información, nos han dado una cobertura, nos han ayudado también y están aquí prácticamente todos. Así que gracias también a todos ellos. A ver qué más me ha disfrutado. A ver qué más me ha disfrutado. Bueno, pues espero que si se haga breve la espera, a las nueve y media recibiremos a Quique Cruz, quien todos conocéis, que nos leerá el manifiesto objeto de esta movilización. Así que yo no volveré a subir. A las nueve y media, Quique Cruz nos leerá el manifiesto. ¡Ánimo a todos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video